¡Hola amantes del tenis! A continuación os voy a dejar el teaser del nuevo juego de tenis que se va a lanzar en unos días Pero antes déjame decirte que hay algunos rumores más del Top Spin 5 Si veo que este mismo vídeo recibe bastante apoyo, like, suscripciones Haré varios vídeos informativos sobre el nuevo juego que se viene y sobre el Top Spin 5 Sin más dilación, te dejo el teaser completo ¡Suscríbete al canal!